Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, noches, madrugadas, el momento en el que estás disponiendo de haber Sexo con Roberta. Este espacio, en esta cita, en este lugar de cómplices donde hablamos acerca de la sexualidad tal y como es al natural y donde tenemos la mejor intención de poder responder todas tus dudas y tus preguntas, todo aquello que quieres saber, ya lo sabes. Pregunta arroba Roberta Medina es el lugar. Búscanos en Facebook como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. Ahí puedes enviarnos todas tus preguntas, tus dudas, aquello que quisieras, pues bueno, conocer, quizá aquello que te esté incomodando. Y a alguien le quieres compartir, ese es el lugar para hacerlo. Y también agradecemos a todas las personas que desde hace tiempo nos escriben, nos hacen sus preguntas y que bueno, necesariamente para nosotros es prioridad darle respuesta a todas las preguntas. Pero de repente no nos alcanza el segmento de preguntas en el programa para poder dar atención a todas ellas. Por lo que el programa del día de hoy estará destinado a responder preguntas de quienes nos han hecho el favor de tenernos la confianza, de contarnos su inquietud. Y para acompañarnos en este programa del día de hoy, pues bueno, tengo el placer de volver a recibir aquí en el estudio a esa chica que bueno, además de talentosa, es hermosa, muy, muy, muy linda. Pero sobre todo a mí me encanta su forma en la que está contenta y enamorada de su cuerpo, de su imagen y que por supuesto eso se ve reflejado en la sensualidad que ella tiene. Y bueno, qué decir acerca de todos sus fans que la quieren tanto. Ella es la niña verde, Vanessa Green, compañera también aquí de Uniradio, quien está en la invasora, pero que hoy tenemos el placer de que no solamente la escuches, sino que puedas verla. Vanessa, bienvenida de nueva cuenta aquí a Sexo con Roberta. No, al contrario, Roberta, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir un momentito más, como tú lo mencionas, a través de la radio. Es una forma de hacerlo, pero bueno, este es otro medio en el que nos podemos ver. Y ahora sí pueden ver cuando les mando un beso. Muchas gracias por la invitación, Roberta. Y ya tenemos aquí listas las preguntas. Bueno, podemos empezar en cuanto tú quieras. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, tengo siete años de casada y tengo dos niños pequeños. Mi intimidad con mi esposo es nada desde hace dos años. Tengo relaciones dos veces, casi una por año. Y desde que mi esposo, desde que tuve a mi hijo, solamente va a lo que va. Y se molesta cuando le digo que me duele, pero por eso prefiero hacerme la dormida para no sentir dolor. Además, desde que nació mi bebé, ya hace diez meses me siento seca y sin líbido, no sé qué hacer. Qué difícil caso cuando llegan los bebés, ¿no? ¿Cómo cambia esa manera de...? Pues los niños lloran, hay que correr, entonces es como que rápido, rápido. ¿O cómo se hace, Roberta? Claro, y fíjate que aparte de que los niños lloran, de alguna manera se va generando el cansancio. Que, bueno, la mujer está con su cuerpo recuperándose, pero aparte hay que estar atento de las necesidades del niño, de darle de comer, de cuidarlo. Y muchas de las veces lo que sucede es que el hombre sale de casa y solamente llega y de alguna manera, pues bueno, está buscando el espacio de pareja que ahora nos toca compartirlo con otro pequeño. Entonces, en ese sentido, el cuerpo en general de la mujer tiene cansancio y muchas de las veces algo que es importante realizar es entender que esta tarea de ser padre es una situación compartida y que entre los dos, conforme vayan trabajando y poniendo atención a esto, van a disminuir la carga de trabajo que pueda, por así decirlo, que pueda tener la mujer y que ella pueda estar más dispuesta a tener un encuentro erótico. Algo que también sucede muy frecuentemente después de un embarazo es que ya no se sienten tan cómodas con su cuerpo y que de alguna manera ya no quieren mostrarse hacia el otro. Ella nos habla acerca de que tiene resequedad vaginal. Sí, así es. Tiene resequedad vaginal y tiene 10 meses su bebé. Y bueno, en este sentido, siempre es importante que acudas con tu ginecólogo y le digas, ¿sabe qué? Yo he notado que esto es diferente, ¿no? A veces la resequedad tiene que ver con que no se genera esta excitación, justo porque tú dices, bueno, si de repente vamos a lo rápido, ya no tenemos tanto tiempo para... Pues para el juego, ¿no? Sexual. Pero hay geles, ¿no? También que puede utilizar ella de alguna manera. Tú eres la experta. No, sí, efectivamente. Si a veces es por falta de tiempo, pues bueno, y de todas maneras encuentras placentero este tipo de encuentros y no tienes lubricación, bueno, puedes utilizar geles. Y si no, dedicar un espacio para ir haciendo algo a lo mejor menos de tiempo, pero que también puede ir calentando los motores, como algún mensajito de texto o algo así, que de alguna manera vaya generando este calentamiento que necesitamos sin que tenga que costar tanto tiempo. Fíjate que ahí lo que estás mencionando, yo creo que es importante la actitud de los hombres, precisamente que preparen el terreno. Bueno, qué bonito sería que llegara, por ejemplo, el hombre en la noche, que sabe que ella está cansada de atender al niño, y a lo mejor empezara ese momento erótico, pero con un masaje en los pies, o sea, dándole algo de relajación a su cuerpo, y pues obviamente ella va a responder de otra manera, ¿verdad? Ya relajada, y eso es algo como bonito de compartir. Y menos cansada. Entonces, si vamos compartiendo esta tarea de tener hijos, seguramente el erotismo va a recuperarse. Exactamente. Y bueno, tenemos otra pregunta, dice, hola Roberta, quisiera saber qué son unos granitos que me salieron en mi miembro, y cuando se revientan sale agua. Apenas me salieron, hago el amor solo con mi pareja, y pues no creo que ella me haya contagiado. Dime algo para curarme, pues me arde esa parte íntima y me da comezón. Fíjate que los granitos es un tema súper común, bien, bien común, que las personas tengan una pregunta en ese sentido, solo que apenas viendo los granitos podríamos decirte puntualmente qué es lo que está sucediendo. Aquí la sugerencia es que vayas, para empezar con tu médico general, si puedes, con un urologo que te pueda decir. A mí me da la impresión, por lo que comentas, que tiene líquido, que pica y que arde, que lo más probable es que tengas herpes. Este herpes que comúnmente da alrededor de los labios, que se conoce como fuegos, ¿no?, como fuegos labiales. Bueno, son estas pequeñas ampollitas que también suceden en el área genital, solo que se conoce como herpes genital. Uno es del tipo 1, otro es del tipo 2. Pero finalmente tiene esta forma, que son ampollitas que se revientan y arden, y donde cae el líquido se generan más ampollitas. Tienes que tener presente que esas ampollitas sí las estás recontagiando o reinfectando a tu pareja. Entonces, es importante que les den el medicamento necesario para que, aunque es un virus, esto disminuya y ya no estén presentes estas ampollas. Esto te lo va a poder dar un médico de cabecera. Entonces, acude para que puedan hacerte una revisión. Los granitos, siempre que salen, es importante que alguien los revise y los vea. No te confíes de lo que te dicen en la televisión, del medicamento que usa tu compadre, porque puede que no sea el mismo microorganismo y entonces puedas estar o generando más grave la situación o simplemente no mejorando. Y bueno, como bien lo mencionas, que vaya en pareja, ¿no?, porque pues obviamente al estar teniendo relaciones los dos, probablemente es que ella también tenga algún problema. Pero como es interno, es más difícil que ella lo pueda notar, ¿no? Y eso es importante porque es muy frecuente que las mujeres tienen una infección, ellas se dan cuenta, les dan medicamento, a los hombres no les dan y después vuelven a tener un encuentro erótico y se reinfectan. Entonces, cada vez que tenemos un padecimiento de esto, por favor, acudan a que ambos sean medicados y puedan entonces ambos exterminar este microorganismo. Y bueno, acá tenemos otra pregunta que te envían, Roberta dice, hola, me gustaría saber mucho más sobre la menstruación irregular. Según encontré en internet, es amenorrea, ¿cuáles son las causas y consecuencias? Toda mi vida me han dicho que es normal la irregularidad, pero ya tengo 21 años y se me complica porque ya empecé una vida sexual. Gracias, me encanta el programa, lo veo siempre por YouTube. Pues bueno, muchísimas gracias por vernos y efectivamente cuando tienes algunos trastornos que no tienes la menstruación en el momento en el que deba de suceder y que hay ciclos en que son más largos y que son más cortos, estamos hablando de ciclo irregular, que en ese sentido lo mejor y quien te puede dar una indicación es el ginecólogo. ¿Sabes? De alguna manera es importante encontrar cuáles son los diferentes factores que puedan estarte dando. Lo hablábamos en el programa anterior que pudiera ser desde ovarios poliquísicos o algunas otras posibilidades. Y en la manera en la que un ginecólogo pueda hacerte la revisión, de alguna manera va a poder determinar cuáles son las causas. Evita medicarte si es que a tu mejor amiga o algo de repente les dan medicamentos hormonales para tener un mejor ciclo. Muy posiblemente este sea el tratamiento que un ginecólogo te dé, pero obviamente a la dosis más correcta para tu organismo. Exactamente. Así que hay que acudir siempre a tu médico. Hola, un saludo y felicidades. He visto tus videos y son muy interesantes. Mi nombre es Saúl. Me gustaría saber cómo agrandar más mi pene. Fíjate, el tema de los hombres es lo que más les interesa, pero no es el tamaño, acuérdense, es la calidad y la cantidad, cómo se maneja. Bueno, he escuchado comentarios al respecto sobre métodos y aparatos, pero creo que es mejor escuchar la respuesta a esta pregunta de una experta en el tema, como lo es usted. Así que me gustaría saber si existe la posibilidad de que pueda agrandar más mi pene. Gracias por escucharme y espero su respuesta hasta pronto. No es tan importante el tamaño, porque los hombres no entienden que eso no es tan importante para nosotras. ¿Verdad que no, Roberta? Fíjate que no, aunque sabes que, digo, no les voy a mentir, hay mujeres que dicen que el hecho de verlo grande sí les erotiza. O sea, finalmente para la función, para lo que ocurre en el momento y el placer erótico, no estrictamente es necesario un pene grande. Pero pues hay a quienes les gusta verlo grande, sería algo similar como finalmente es el mismo placer para una mujer que tiene las mamas pequeñas a quien las tiene grandes. Pero hay hombres que les gusta verlas grandes y pues tocarlas grandes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido habrá personas o mujeres que les importa el grande, pero la verdad es que no es importante. Si efectivamente, como tú lo dices, sabes complementarlo con algún otro tipo de actividades, con situaciones que también son seductoras, que de alguna manera prenden y calientan, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, si es posible o no alargar el pene, caray, mira, me encantaría decirte que hay un método efectivo. Sin embargo, hay efectivamente muchos métodos que ocurren desde implantes, desde llenado con siliconas, desde bombas, ¿no? Donde de alguna manera dan un poco más. La realidad es que todos estos métodos no solamente tienen un costo económico, sino un costo de algunas otras implicaciones. Hay quienes recomiendan el uso continuo de la bomba de vacío para poder ir generando un cambio en la dimensión. Sin embargo, te quiero decir que esto tiene que ser continuamente, porque si tú la dejas de usar, regresa a la proporción correcta. Y que la verdad es que el cambio no es tan significativo, llega a ser uno o dos centímetros. Hay una cirugía que se conoce también para alargar el pene, pero ojo, porque esta cirugía lo único que hace es cortar el sostén del pene de manera tal en que pueda salir un poquito más de la pelvis y se ve un poquito más grande. Se vea, pero deja de tener el suficiente sostén. Entonces, la realidad es que cualquiera de estas intervenciones te van a dar unos, dos, posiblemente tres centímetros más, pero estarías poniendo en riesgo posiblemente funcionalidad o en algún otro momento, alguna otra situación que pueda llegar a tener una implicación más grave. La sugerencia es que cambies el tamaño de la autoestima, del amor y de la confianza en ti mismo. Seguramente eso pueda ser mucho mejor. Bueno, regresamos después de esta pausa comercial con muchas más preguntas. Ya volvemos. Y ya tenemos más preguntas, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué más tenemos, Vanessa? ¿Qué más tenemos, Vanessa? ¿Qué más te parece interesante esto? Pareciera que es un encuentro lleno de expectativas, que lo hace como no sé si porque sea la primera vez o por algún motivo. Hay momentos en que porque es un aniversario, porque es un cumpleaños, que quieres planear algo en particular como para hacer que esa situación, ese encuentro sea memorable. Creo que aquí lo más importante es trata de entender qué es lo que le gusta a la otra persona. O sea, hay una lista de cosas que te pueden decir revistas o programas de televisión que mira, esto es fabuloso, esto es inolvidable. Pero a fin de cuentas, lo más importante es qué le gusta a él. O sea, si a él le gusta la lencería, si a él le gusta qué artículos que se sumen, ¿no? Pero ¿cómo descubrirlo si va a ser su primera vez, por ejemplo? ¿Cómo va a descubrir qué es lo que le gusta o cómo sorprenderlo? Mira, por ejemplo, ¿qué tipo de películas ve? ¿Qué tipo de mujeres les gusta? Que cuando salen las escenas, ¿qué es lo que le gusta? Entonces, preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Cómo te has imaginado? ¿Cómo quisiera que fueras? Como planear mucho la fantasía. Finalmente, es cierto, puede que no haya una experiencia previa, pero platicar y fantasear juntos, eso va a empezar a generar calentura. Porque entonces yo sé que ya estás dispuesta a hacerlo y ya me lo vas anticipando, ¿no? Quiero decir algo bien importante. A veces sí es cierto que la lencería y la actitud, pero algo que es trascendental es justo esto último que dije, la actitud. ¿Sabes? Puedes estar con la mejor lencería, con la mejor cuerpo del planeta, pero si tú estás así como, que no se me vea, que, ay, qué pena, no apaga la luz. O sea, todo ese tipo de situaciones baja la pasión. A cuando tú te sientes segura con tu cuerpo, te gusta, estás convencida con lo que estás haciendo y vas con el arrojo total a querer hacerlo, ¿no? Y en este arrojo es con una situación de seguridad y de confianza en ti mismo, también algo que mata mucho el erotismo es cuando eres demandante. Entonces, cuando es como, no, pues tú quiero que me hagas y quiero que me hagas sentir y quiero tener orgasmo, ¿no? Cuando pides y pides y pides es como muy estresante para los hombres o también cuando nada más, ya sabes, te echas ahí así como, a ver, hazme las cosas, ¿no? Cuando se nota que estás participando, cuando también se ve, ¿sabes? Cuando también se ve que también te entra la calentura, que te sientes bien buena, que te sientes bien sexy, eso va a hacer que cualquier encuentro así estés en el peor lugar sea algo interesante porque eso es lo que llama la atención. Bueno, pero también, claro, por ejemplo, es muy común que entre los adolescentes digan, ay, pues en el carro, en el carro, sí, en el carro y ya. Eso no se me hace como que un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Claro, sí, bueno, si es la primera vez sí es importante que de alguna manera generes un entorno donde puedan tener el tiempo, donde puedan asegurarse que no los van a cachar, porque esto también llega a ser, y en serio, fíjate, llega a ser una situación traumática para los hombres de que la primera vez que lo hicieron, híjole, se vino rápido porque los iban a cachar, porque tal cosa, porque los cacharon y los regañaron. Entonces, bueno, asegúrate que no los vayan a cachar, que no los vayan a ver, que es el lugar que tengan el tiempo necesario, que de alguna manera se note que hay una intención y eso, por supuesto, que va a enriquecer el encuentro. Definitivamente, y bueno, dice aquí la otra pregunta, tengo 32 años, en mi caso, sea por estimulación manual u oral, llega un momento en que siento algo especial, una sensación que no sé, como si me estuviera orinando, así que en concreto mi pregunta es, ¿cómo es la eyaculación o el orgasmo de la mujer? ¿Qué se siente, qué tengo que notar? Oh, Dios mío, qué pregunta tan difícil, ¿eh? A ver, a ver, aquí es balcón, Vane, no te notificamos eso, pero aquí es un poquito de balcón, platícanos tú más o menos, a ver, para que vean que realmente es difícil, ¿cómo es un orgasmo? Roberta, ¿qué pregunta? A ver, pues tú eres la experta, es que yo no sé cómo explicarlo, bueno, yo creo que el orgasmo inmediatamente sientes algo físico, pero también tiene que ver todo, ¿no? El concepto, todo lo que está sucediendo, y pues es una sensación de placer, cada quien la puede tener de diferente manera, pero es una sensación de placer, algo que te agrada, que estás sintiendo, incluso que lo desconoces en algún momento, ¿verdad? Y justo esa es la parte interesante, date cuenta como el orgasmo, cada quien lo explica de diferente forma, ahora sí que es esa situación de que cada quien lo cuenta como le fue en la feria, y cada quien por supuesto que lo puede vivir de una forma diferente, lo que sí es claro es justo lo que tú dijiste, Vane, se da cuenta la persona que lo está viviendo, o sea, si tú tienes una duda de si has tenido un orgasmo, mi amor, yo te puedo decir, no lo has tenido, ¿por qué? Porque te das cuenta que algo pasó en tu cuerpo, ¿ok? Mira, hay desde quienes dicen que ven colores, que sienten que no respiran, que sienten más intenso, que sienten que se orina, que sienten, bueno, son diferentes orgasmos, porque aparte no es el mismo tipo de orgasmo siempre para las personas, varía, depende de la situación, depende con quién estás, con la persona, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es, el orgasmo, tú te vas a dar cuenta porque es una sensación de placer que regularmente viene después de una sensación muy fuerte de tensión, de esta como desesperación muy fuerte que se da en el cuerpo, entonces el cuerpo se empieza a tensar y después llega un momento muy fuerte de sensación, sobreviene la relajación. Y hay dos tipos, ¿no?, de orgasmo también, en este caso que pudiera ser el de por penetración y el que es externo, ¿no? También esa es otra manera que puede identificar. Y regularmente se dan como eso, es como el mecanismo de que lo genera, aunque se sabe que la mayoría de los orgasmos tiene que ver por la estimulación indirecta del clítoris, que es el lugar de mayor sensación, sin embargo hay mujeres que pueden tener orgasmo porque le muerdan el cuello, le toquen las mamas, o sea, chupen las mamas, ¿no? Y el punto G, ¿qué papel juega en este momento? Fíjate, qué interesante, el punto G de alguna manera es un espacio donde entrando por la vagina y levantando los dedos hacia adelante, está justo atrás del vello púbico, tiene mayores terminaciones nerviosas, tiene muchas terminaciones nerviosas en un mismo espacio y entonces genera más sensación. Sin embargo, para poder encontrar el punto G, la mujer tiene que estar excitada para que pueda ser una forma más fácil de encontrarlo y a diferencia del clítoris que responde por caricia suave, el punto G requiere de presión. Justo cuando presionas el punto G, se sabe que la mayoría de las veces estos orgasmos que además en muchas de las mujeres puede ser más intenso, está acompañado de lo que se conoce como eyaculación femenina, que no es otra cosa más que la expulsión de más líquido durante el orgasmo. Este líquido no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, hay quienes dicen que viene de unas glándulas, quienes vienen de otras glándulas, que vienen de la uretra, pero finalmente es más cantidad de líquido. Efectivamente, da la sensación de que te vas a orinar porque pasa por la uretra, no te preocupes, no es orina. Quien lo ha probado dice que incluso es como un poquito más dulce, puede traer cierto contenido de orina, pero en su gran mayoría no es orina. Si tú logras sobrepasar y sostenerte en excitación, a pesar de esta sensación de querer orinar, vas a tener un orgasmo muchísimo más placentero y la realidad es que no te vas a orinar. ¿Qué puedes hacer para sentirte más cómoda? Pues poner quizá una toalla o un espacio donde no te moleste, que se moje, pero no es orina y créemelo que vas a tener una sensación muy placentera. Viene la siguiente pregunta, dice, Tengo 23 años, soy mexicano, en mi adolescencia tuve una educación religiosa muy estricta, nunca he tenido pareja ni he tenido experiencia sexual alguna. En estos momentos deseo entrar en una relación, pero me da miedo mi inexperiencia sexual. Debería de perder mi virginidad con una prostituta. De antemano, gracias por su tiempo y reserva. Fíjate, me llama la atención porque dice que a pesar de no ser mexicano, esta es una costumbre muy frecuente que se tiene en los mexicanos. La idea de que entonces cuando el hombre llega a cierta edad, ya es como machito mi hijo, entonces hay que llevarlo con una mujer de la calle, dirían comúnmente, así va el dicho. Fíjate que yo creo que a fin de cuentas con quien decidas tú tu primer encuentro erótico, sea con una trabajadora del sexo comercial, o sea con una amiga o con una novia, finalmente lo más importante es que lo decidas porque quieres hacer. Porque, ¿sabes qué? A mí me va bien la idea y lo voy a hacer así. Me parece que cuando lo planteas de esa manera es más bien porque te sientes inseguro o te da temor no tener una experiencia y qué te pueda decir alguna mujer, como alguna novia o una amiga, entonces prefieres como la seguridad de que esta chava no te va a decir. Créeme lo que te puedo decir dos cosas. Una es que tan es probable que te diga, aunque le pagues, como puede ser que encuentres una amiga, una novia o una mujer que esté dispuesta a acompañarte en este primer encuentro, que incluso hasta le pueda ser satisfactorio, ¿no? O sea, también las mujeres pueden tener o tenemos la fantasía de ver cuántos hombres le quitan la virginidad, o sea, ¿por qué no? Nada más los hombres, ¿no? Entonces puede haber una mujer que hasta complacida esté de enseñarte. Entonces yo creo que lo mejor es que lo hagas con quien tú te sientas más en confianza, pero que lo hagas porque realmente quieres hacerlo con esa persona, no porque no puedas hacerlo con alguien más. ¿Sabes qué? Yo ahí, no que difiera, pero mi opinión es, yo no creo que sea importante que tenga experiencia sexual. Hay algo que se llama instinto. Entonces por instinto no sabes cómo, pero estás reaccionando de la manera en la que tienes que reaccionar y ese instinto te va a ayudar en tu primer encuentro, no importa con quién lo hagas. Entonces confía en tu instinto, no en la experiencia. La experiencia se va adquiriendo poco a poco como en todo, ¿verdad? En todas las situaciones, pero confía en tu instinto y vas a ver que te va a funcionar. Sí, efectivamente, o sea, no creas que aunque a nadie nos enseñan y se habla tanto en la situación, de forma natural también puede surgir. Ya eventualmente te vas a dar cuenta que cositas puedes mejorarle, pero la realidad es que no vas a quedar tan mal. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, así que el instinto también te puede ayudar. Y lo que también te puede ayudar es que te mantengas en sintonía porque después de esta pausa comercial regresamos con más preguntas aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Tenemos muchas preguntas. Gracias, gracias por enviarnos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestro inbox en Facebook, buscándonos como sexóloga y psicóloga Roberta Medina y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Vane, ¿qué más tenemos? Tenemos otra pregunta, dice aquí, mi pareja tiene 35 años, somos mujeres ambas, yo tengo 32, llevamos viviendo juntas casi dos años y desde hace uno ella empezó a sentirse muy cansada, siempre con sueño y se ha descartado ya que tenga problemas físicos con analítica. Ha estado tomando antidepresivos, pero tampoco mejora, así que no sabemos qué puede ser. Ella se siente feliz y enamorada de mí, yo igual, pero no tiene ganas de nada, tampoco de hacer el amor, ni besarnos, ni nada, nada cariñosa, nada romántica y lo apasionada que ella era. Estamos desesperadas, me siento frustrada, no me busca y aunque yo la busque de igual, es de meterse a la cama y quedarse dormida. ¿Qué puedo hacer? Fíjate que hay varias cosas que de repente me llaman la atención. Primero es, si está tomando antidepresivos y dice de estar feliz, creo que si estuviera feliz no sería tan necesario los antidepresivos o puede ser que aunque los esté tomando no sea el químico necesario. O sea, no siempre nos caen bien todas las pastillas. Para eso hay tanta diversidad de propuestas. Es posible que ese antidepresivo no sea el correcto y no le esté ayudando. Ahora sabemos bien que hay antidepresivos que de alguna manera dificultan la vida sexual, disminuyen el líbido o el deseo. Entonces, puede ser que el antidepresivo, insisto, no sea el correcto o el adecuado. Yo sugeriría, por ejemplo, pruebas de tiroides, más que todo por el cansancio que dice que tiene. La verdad es que la veo muy joven, entonces no creo que sea un trastorno hormonal, pero posiblemente algo como de la tiroides, posiblemente incluso hasta anemia. Entonces, cuando tu cuerpo está cansado, lo decíamos en la primera pregunta, ¿es difícil aparte querer tener un encuentro erótico? Digo, puedes amar mucho a la persona, pero si hay alguna otra enfermedad en tu cuerpo, es difícil poder responder. Todo esto te lo digo como desde tratar de descartar la parte de la enfermedad. La otra es, bueno, quién sabe, habría que ser muy honestas ambas y decir si es que hay alguna relación que no está funcionando. A veces no lo queremos decir por no lastimar a la otra persona y de todas maneras con nuestras acciones y actitudes lo hacemos. O bien, a lo mejor el estímulo, la forma de tener relaciones no les gusta. A veces duele y entonces es mejor como evitar que decirle, ¿sabes qué? Lo que haces me duele o no me gusta o me da asco o me siento humillada. Entonces, eso quien te lo puede decir es ella. ¿Qué tanto platican respecto a la satisfacción del encuentro? Y si el encuentro es satisfactorio, entonces, bueno, luchar con todos estos demás elementos que puedan estar estando presentes como el cansancio o alguna otra enfermedad. Y fíjate que lo que mencionas es bien importante cómo entra la comunicación, ¿no? Porque a veces la persona que no está disfrutando el encuentro sexual deja de decir a su pareja por no herirlo o por no herirla en este caso y hacerla sentir mal de que no es que no me gusta lo que me estás haciendo, no sabes o no me has encontrado el punto como para que yo lo disfrute y prefieren callar, que se agrave esta situación en lugar de hablarlo de la mejor manera pues para que el encuentro sea mucho mejor, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es difícil. O sea, es una parte bien, bien importante. Eso que tú dices, a veces por callar y por no lastimar hoy generamos una bomba de tiempo o una bola de nieve pasado mañana en tres semanas o en cinco meses. Entonces, sí, es difícil, pero tenemos que tener claro cada momento esto es. Si la relación que tú y yo tenemos es lo suficientemente fuerte va a poder con este inquietud o con este dolor que yo tengo. Si no, pues bueno, qué bueno. Te das cuenta que entonces la relación no es lo suficientemente sólida y empezar a darse cuenta y empezar quizá a considerar continuar en esa relación. Definitivamente. Y bueno, viene la siguiente pregunta, dice, hola doctora, quisiera ver si me puede ayudar. Padezco de eyaculación precoz, siempre tengo que tomar Cialis para durar más y que se ponga dura, pero yo quiero dejarla de tomar, ¿qué es lo que puedo hacer que me recomienda? Fíjate que me llama la atención, dice, padece de eyaculación precoz y toma Cialis. Cialis es un medicamento que genera erecciones. Hay veces en que por padecer eyaculación precoz, por como están muy preocupados con que ya vayan a eyacular, esto hace o dificulta la erección. Entonces, se les da medicamento para la erección sin saber que la primera verdadera causa de lo que está sucediendo es la eyaculación. Entonces, quiero que te quede como clara esta situación de que si tu problema es la eyaculación, entonces hay que tratar la eyaculación y aunque hay fármaco para la eyaculación, no la mayoría de las personas son candidatos. Entonces, lo ideal sería un tratamiento con un terapeuta sexual que te ayude a ir en este proceso de reentrenamiento de tu cuerpo para que puedas tener control sobre la eyaculación. El medicamento de la erección, de no tener problemas para la erección, no tendrías que tomarlo. Aún cuando te ayuda a tener erección, recuerda, una cosa es la erección y la otra cosa es la eyaculación y la satisfacción. Si alguien te la recomendó y te está funcionando y un médico estuvo de acuerdo con esto, pues bueno, puede seguirla tomando. Sin embargo, mientras no atiendas el problema del control de la eyaculación, tu problema seguirá sosteniéndose. Entonces, acude con un terapeuta sexual y si quisieras ir con nosotros, pues bueno, el teléfono es 681-1993. La eyaculación precoz, Roberta, que es el tema tan común en los hombres, ¿es mental, es física, que es una combinación? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sucede? Mira, la eyaculación precoz, justo como tú lo dijiste, se sabe que aproximadamente el 80% de los hombres lo padece por cierta temporada en la vida y el 60% vive con ella. Efectivamente, hay una parte biológica que, aunque es la minoría de los casos, son los que se atienden con medicamento. La gran mayoría tiene que ver con factores emocionales. Esto es con la ansiedad. Esa ansiedad que surge cuando te pones bien nervioso y que dices tú, ya me voy a volver a venir y es que va a pasar y entonces se va a dar cuenta, ¿y ahora qué hago? Y no, 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 no me voy a venir, no me va a venir, no me va a venir y ya se vienen, están en el encuentro y están tan preocupados, pensando, contando hasta 10, haciendo ejercicios de respiración, ¿no? Que de alguna manera no están atentos y no saben leer, escuchar y sentir su propio cuerpo. Y a veces es lo que me dicen, es que yo siento mucho, por eso me vengo. Sí, porque también no sabemos cómo ir dosificando el estímulo. A veces tiene que ver con que de pequeños se masturbaban rápidamente porque ya sabes, les tocaban la puerta del baño o los iban a sacar del cuarto o algo así. Entonces, nuestro cuerpo, claro, nuestro cuerpo es maravilloso y así como hay quien corrió los 100 metros, creo que en 16 segundos, bueno, ¿por qué no vas a eyacular en menos de un minuto, no? O sea, digo, si le has dado el entrenamiento necesario a tu cuerpo, pues es muy obediente. Entonces, también tiene que ver con esas técnicas de masturbación. En general, trabajamos con disminuir la ansiedad, con reconocer pensamientos y con ir entrenando a tu cuerpo a que tenga otras sensaciones y puedas ir reconociendo esas sensaciones. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, un día mi novio me dijo que había tenido una relación homosexual cuando tenía 11 años más o menos. Me sentí un poco extraña hasta que un día le pregunté que si después de esa relación que tuvo le seguían gustando los hombres y me dijo que sí. Y lo invité a que tomara terapia y que mientras nos diéramos un tiempo, después de dos semanas, me pidió que regresáramos y me dijo que ya estaba segurísimo de que no le gustaban los hombres. No me siento igual con él. Yo misma me siento mal de pensarlo, pero a veces siento que sí es gay y que solo me utiliza para que la sociedad no lo note por su temor de reconocerse como gay ante él mismo. ¿Me podrías dar algún consejo, por favor? Mira, diferentes cosas. Primero es, me parece que hay una situación que está sucediéndote a ti, que es como de lo que sucedió antes, parece ser que todavía no dejas pasar eso y por eso te está generando las dudas y finalmente no confías en nada de lo que él te dice por el propio temor de que pueda estarte engañando. Yo te puedo decir que efectivamente dos semanas se me hace muy poco, sobre todo porque él te dijo que sí le gustaban, entonces posiblemente hubiera una confusión con él, que efectivamente una confusión se puede resolver pronto y que a lo mejor, pues bueno, puede ser solamente que diga, no, pues sabes que están monos, o sea, si se me da la situación, tengo un encuentro con ellos, pero pues no, no, no me gusta para tener una relación, puede ser un caso de bisexualidad, puede ser un caso solamente de una práctica de, bueno, o sea, si se da, tengo un encuentro con ellos, pero realmente no va más allá, recuerda que la preferencia se determina no por con quien te acuestes, sino por con quien te enamoras y con quien quieres hacer un proyecto de vida, sino puede ser una simple práctica, que también las mujeres la tienen, hay mujeres que les gusta hacer un trío y frecuentemente tienen una interacción erótica con otra mujer y no son lesbianas, ¿no? Entonces, puede ser ese el caso de él, de alguna manera lo que sí creo importante es cómo está la confianza entre ustedes, porque creo que es lo que se rompió, o sea, como que ella no le cree a él y no sé qué tanto él sea sincero con ella y puede ser que incluso él está confundido y en el temor también quiere intentar tener una relación heterosexual como muchos lo hacen, entonces creo que más bien sería como la confianza entre los dos, yo sugeriría que se den un tiempo para que empiecen a trabajar, que vayan a una terapia conjunta, para que se vayan dando cuenta qué tanto es que él, efectivamente lo es y no lo quiere decir o no lo es y tú tienes que trabajar más en la confianza, pero ambos tomados de la mano, porque de alguna manera me da la sensación de que hay como cierta desconfianza que puede afectar a lo largo de la relación de pareja, más que el hecho de que él se sienta atraído por los hombres. Roberta, eso me llama mucho la atención, es más común, como tú lo mencionabas, puede ser más común que entre mujeres suceda este tipo de encuentros sexuales, vamos a decirlo así, que no sean lesbianas, que en hombres, ¿tú crees que de veras sea como una experimentación o si sea que él está confundido? No es tan frecuente, ¿no? Que lo hagan nada más como, ¡ay, voy a ver, tengo curiosidad! No, efectivamente no es tan frecuente, pero sabes, el que se acuesten, o como comúnmente se dice, el que se acojan a un hombre, no significa que sean homosexuales. O sea, puede ser como, ¿qué te puedo decir? A lo mejor en algún momento, en cada cinco o diez encuentros, les gusta usar esposas y látigos, pero no significa que necesariamente sean masoquistas o sádicos, ¿no? Es como una práctica, es como, digo, yo casi nunca uso ropa café, hoy la traigo, pero si tú me preguntas si es mi color favorito, no, no lo es, mi color favorito es el negro, pero hoy lo usé, ¿no? Así de sencillo puede ser a veces ciertas prácticas, que nos generan mucho ruido, porque es como, ¡cóspete! ¿Cómo es que de repente se puede coger un hombre sin que sea homosexual? Pues bueno, porque no necesariamente es homosexual, ¿por qué? Porque no se atrae, no se enamora de él, no quiere al día siguiente hablar con él, no quiere estar, abrazarlo y besarlo, es un acto sexual, es como un trío, o sea, entre un trío no existe una relación amorosa, entre los tres, aunque a veces lo hay, pero la mayoría de las veces no, entonces, hay una situación que es diferente de práctica, que eso significa, ¿qué haces? ¿cómo coges? ¿con quién coges? y preferencia u orientación, que eso significa de quién te enamoras, y estas dos no son iguales, de repente nos confundimos y pensamos que lo son, pero hay momentos circunstanciales de la vida que nos obligan a eso, ¿por qué? en el caso de un abuso, en el caso, por ejemplo, de las cárceles, claro, no hay con quién, ¿no? en una embarcación, en tantas cosas que de alguna manera, pues bueno, te determinan eso, pero no significa que esa como orientación o sensación de querer estar con la persona surja, desde tu interior, es bueno, está, se da, ¿no? o borracheras, o sea, hay personas que en la borrachera les gusta tener encuentros con las personas del mismo sexo, hay homosexuales que en la borrachera les gusta tener encuentros con mujeres, y bueno, o sea, la verdad es que en la sexualidad lo hay de todo, y a nosotros nos interesa saber qué hay dentro de tu mente, escríbenos a pregunta arroba robertamedina.com, pero sobre todo, mantente en sintonía, que ya regresamos. Y platicando respecto a las cosas curiosas que pasan en torno a la sexualidad en el mundo, esta historia viene desde Texas, un señor llamado Cirilo Castillo, que vive en Texas, Estados Unidos, fue arrestado por segunda vez en tres meses, por el mismo motivo, haber tenido sexo con un caballo llamado Nadia. Fíjate que esto sucedió, y que se dieron cuenta la segunda vez que sucedió, porque resulta de que se daban cuenta los dueños del caballo, que apareció un bote, entonces decidieron ponerle una cámara de seguridad, y ahí se daban cuenta de que el señor se cruzaba al corral, y tenía sexo con este caballo que se llama Nadia. Él está obsesionado con Nadia y regresó al corral del caballo tres meses después de haber sido encarcelado por ese mismo motivo. O sea, ya lo habían encarcelado por crueldad animal, y de todas maneras regresó a seguir teniendo sexo con el caballo. Pero su motivo es que dice que, bueno, que él es inofensivo, que no le está haciendo daño a nadie, pero obviamente los dueños del caballo se molestan ante esto. ¿Cómo ves? Pobrecito caballo, digo, a lo mejor lo que le gusta es el nombre. Hay muchas otras maneras en las que puede satisfacer sus necesidades sexuales, digo yo, ¿no? Que con un caballo, además, antihigiénico totalmente, enfermedades, se pueden desatar muchísimas cosas. Y fíjate qué curioso, ¿no? O sea, cómo llega una situación de ser un simple deseo a lograr una transgresión en todos sentidos. O sea, si está enamorado del caballo, pero el daño que le está generando a los dueños del establo, y ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? O sea, si ocupa ayuda, nosotros lo ayudamos, pero obviamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo es a que él ya ocupa un acompañamiento psicológico. Tal vez. Porque, bueno, una cosa es que se me antoja, otra cosa es que me gustó, y lo repito, pero caray, si ya lo encarcelaron y después del encarcelamiento vuelve a repetir, estamos hablando de que... Es algo patológico, Sí, claro, o sea, no ha aprendido la lección ni los límites. Entonces, bueno, eso fue en Texas, pero nosotros tenemos la posición de la semana que queremos que suceda en tu alcoba. Y esto es algo así como un apretón de piernas. Para que lo logres, él se acuesta de espaldas con la pierna doblada y separadas. ella cabalga en uno de sus muslos de espaldas a él. Ella entonces va a pegar su estómago casi a la rodilla de él y puede utilizar la rodilla como impulso para hacerse hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Entonces tendrá una amplia estimulación del clítoris porque obviamente pues al estarse montando en la pierna de él se va a estimular el clítoris. Puede controlar el movimiento, la velocidad, la intensidad. Y bueno, la desventaja es que obviamente funciona mejor si el pene es un poquito más largo. Aquí a lo mejor sí puede importar la longitud, pero pues bueno, va a ser la estimulación entre la pierna, el pene, el clítoris, la subida, la bajada y él va a tener un amplio panorama de su trasero. Qué buen ejercicio. Definitivamente les va a funcionar para la elasticidad. Porque déjamela. No, está complicado. Así que es muy buen ejercicio y placentero que mejor, manera de quemar calorías y todas esas cosas. Y divertido. 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 Siempre es divertido tener una nueva historia en común para que puedan volvérsela a contar. Y si no tienes una mujer en este momento que te pueda acompañar, nosotros en el juguete de la semana tenemos la solución. El juguete de la semana se llama Vibro Pussy. Y bueno, esto finalmente lo que es, es un dispositivo que está incluso, me llama la atención porque está pintado a mano para que pueda tener un color más similar al de una vulva y está hecho a escala. Entonces, tiene este túnel donde está rugos, tiene ciertas rugosidades por adentro para dar un color más similar al de una vulva. puede dar mayor sensación al pene y bueno, aquí lo puedes ir aplastando para que también pueda darte una sensación diferente. Este incluye una bala vibradora que tú puedes poner aquí y que también te va a dar la sensación de vibración. Tiene un control, tiene un cable para que lo puedas manipular a distancia y el control en el que puedes ir variando la velocidad. obviamente el procedimiento es introducir tu pene aquí a través de la vibración que puedas percibir lo que tú aprietes por supuesto que va a ser más placentero se adapta a la mano el material es antibacterial ocupa dos pilas doble A y bueno la sensación sería muy similar a una vagina real. puedes agregar un poquito de lubricante para que también pueda ser más placentera la sensación y este pues es un juguete erótico para hombres. oye pero me llama la atención a nosotros no nos vibra. bueno efectivamente a nosotros no nos vibra no no nos vibra no nos vibra pero la apretamos ¿no? entonces pues bueno pues ni modo que la hagan así entonces bueno les va a vibrar y van a sentir ahí rico ¿no? entonces pueden ir moviendo la velocidad y claro este juguete lo puedes encontrar en Love Boutique 3 ubicaciones en la Vía Rápida en Otay en Buenas Artes o Bellas Artes o en Rosarito. si tú dices que lo hice en Sexo con Roberta obtendrás un 15% de descuento puede ser un juguete que en lo personal no lo uso como juguete de masturbación obvio es. pero yo lo que hice fue quitarle este tubo y lo utilizo mucho para poder explicar cómo masturbarse entonces también puede ser un modelo didáctico ya lo sabes en Love Boutique en la Vía Rápida en Bellas Artes o en Rosarito si dices que lo escuchaste en Sexo con Roberta 15% de descuento. ¿Qué tal si vamos a la tarea de la semana? y la tarea de la semana es hablando de material didáctico jugar al maestro y la alumna entonces esto sucederá de la siguiente forma tu pareja será tu alumno o alumna y entonces pues bueno ya que le pidas que se vista de una forma acá sexy ¿no? pones un espejo enfrente y tú como todo maestro le darás la clase de anatomía le vas explicando cuáles son las formas y las partes del cuerpo y cuál es la función entonces le vas explicando cómo debe tocarla y cómo debe de ir explorando su propio cuerpo él como es tu alumno o tu alumna tendrá que obedecerte tú fungirás como el maestro el tiempo que sea necesario para que tú encuentres que ya el ambiente está pues ya sabes ¿no? un poco cachondón, un poco rico y entonces podrán intercambiar papeles y ahora tú ser el alumno o la alumna muy atentos, muy obedientes porque esa será la clase de anatomía. no pues muy interesante así que ya saben hay uniformes y hay de todo hay que es cuestión de jugar un poquito con la imaginación y bueno siempre estar con la persona indicada eso lo hace todavía mucho más placentero y la verdad es que esto es como mucho de juego ¿no? que tanta creatividad le pongas y claro ya lo decías tú el uniforme y demás finalmente esa tarea a mí algo que me parece interesante aquí es ¿cuántas veces más las mujeres no tenemos esa costumbre de tocarnos? ¿por qué? porque nos enseñaron que no nos podíamos tocar porque bueno eso ya sabes no era pecado porque déjate ahí tal cosa tabú ¿no? entonces ¿cuántas veces no puedes invitar a tu pareja a que lo haga? y entonces a veces desde el juego desde el tengo que porque ese es el juego puedan propiciar que la mujer empiece a tocarse a reconocer los lugares placenteros y por qué no a la pareja también le es excitante ver que tú juegas con tu propio cuerpo entonces le sirve tanto a la persona que se está tocando para conocer el cuerpo de diferente forma como para quien lo está diciendo el poder verlo y también el control ¿no? el control a distancia decir ahora tócate ahí hazte tal cosa métete aquí ¿no? o sea y la parte de ver que el otro te obedezca claro que es excitante y de quien le toca obedecer que bueno a lo mejor puedes permitirte hacer cosas que antes o no se te ocurrían o no querías pero ahora pues te toca cumplirlas y es parte del juego además es con tu pareja yo creo que mientras estés con ella y con tu novio novia, esposo, esposa como tú quieras decirlo mientras estés con tu pareja todo se vale y esta parte de realmente permitir que todo se valga recuerda que este temible enemigo de la rutina a veces aparece porque empezamos a decir ay no, acá no, es que eso hace no sé cuántos y de repente es como hace 10 años lo hice y no me gustó pero ¿cómo sabes? capaz de que 10 años después ya te gusta definitivo todos vamos cambiando nuestras circunstancias son diferentes en todos los aspectos de la vida y bueno pues la experiencia también se va dando de diferentes formas así que no te limites mientras estés con tu pareja a hacer lo que te venga con tu imaginación disfrútalo y si no les gusta bueno pues no les gustó ¿verdad? pero háganlo pues Vanessa es un placer verte, tenerte y la verdad es que bueno el programa se me fue volando me encanta que estés aquí con nosotros y bueno por supuesto que espero que vuelvas a regresar por supuesto si me invitan aquí estamos nuevamente muchísimas gracias, un beso a todo tu auditorio y pues gracias nuevamente por la invitación Roberto Vanessa por favor dale la página donde pueden seguirte en Facebook claro que sí, es Vanessa Green, la niña verde le dan me gusta ahí a la página y bueno me escuchan en las noches en la invasora de 7 a 11 y media es también parte de este grupo que es Grupo Uniradio muchísimas gracias Roberto por la invitación 94.5 es la estación FM y también se escucha en internet a través de www.invasora.com y bueno Vanessa siempre es un placer escucharla síguela por Facebook que bueno de repente subes sus fotos acá todas sexy y por supuesto que para mí es un placer seguirte leyendo recuerda búscanos en Facebook como psicóloga y sexóloga Roberta Medina mándanos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com visita nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina y te sugiero que llames al 681-1993 si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia tenemos psicólogas disponibles para ti con la mejor intención de apoyarte para eso y entonces la sesión psicoterapéutica cuesta 200 pesos llámanos 681-1993 nos vemos la próxima semana para poder tener otra cita aquí en este espacio donde somos cómplices tú y yo donde podemos hablar de sexo al natural hasta pronto